El material audiovisual en este video ha sido utilizado única y exclusivamente con fines de ilustración y de entretenimiento. El contenido presentado puede herir la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción. Clodo Farlequin. Curiosidades y documentales. Primero veremos un juego popular para la entrega del GameCube. Este es el juego de Luigi Mario. Sabemos lo mal que lo pasa su valiente protagonista entre fantasmas de todas las formas y colores. Lo que nunca imaginamos es que ese temor podía traducirse en un desenlace tan funesto y todo por una sola imagen la que te voy a mostrar a continuación. Si te fijas bien, parece que Luigi está colgado, por lo que se puede deducir que en realidad está muerto y que no es consciente de una fantasmagórica situación. Esto tras visitar la guarilla del edificio. Si esperamos unos segundos frente al cofre, un fuerte relámpago iluminará la estancia proyectando sobre la pared la inequívoca sombra de Luigi colgado en el techo. Los más conspiranoicos sostienen que la versión beta del juego esbozaba una aventura mucho más lúgruba y siniestra de lo que finalmente fue, con el objetivo de atraer un público más adulto. Si damos crédito a esta hipótesis, Luigi sería un fantasma desde un principio y ni siquiera tendría conciencia de su propia muerte. Aunque si somos realistas, puede que sea solo un simple error en la iluminación del juego. Pero hazle aquí. Si tú tienes la oportunidad de jugar este juego, pensando en el que Luigi en realidad es un ente, se vuelve mucho más entretenido. Nintendo es una de las empresas más importantes de la industria. Por eso ha sido blanco, en numerosas ocasiones de sus puestos planes para controlar la mente de los jugadores y robarle su poder de decisión. Así como lo escuchas. Tal vez no se crea, pero presta atención a la teoría conspirativa sobre Animal Crossing. El juego de simulación y crianza de Animals. Cuando empezamos Animal Crossing, nuestro personaje es un niño sin memoria que despierta en un taxi conducido por una criatura antropomórfica, un Kappa. Seguro recuerdas que en un video anterior hablamos sobre este personaje. Y si no lo has visto, en este momento aparecerá una tarjeta donde habló sobre esta criatura. Que entre todos sus hobbies, tiene el de secuestrar niños. Al llegar al pueblo resulta que ya todo está listo para que vivamos y trabajamos allí. Los habitantes nos han preparado una pequeña casa, totalmente vacía y tendremos que ganarnos el pan trabajando. Los conspiradores sostienen que Animal Crossing en realidad habla acerca de un niño que fue secuestrado por una secta y es obligado a trabajar para subsistir. En realidad es una idea muy descabellada, pero tiene mucho sentido, ya que no tenemos otra opción dentro del juego, sino que trabajar. Las teorías, mitos y leyendas urbanas en los videojuegos son demasiadas, incluso en los primeros éxitos. Por ejemplo, el mundo menos uno en Super Mario Bros. Primero que nada, este es un error, no estaba planeado y no es un nivel oculto en el juego de 1985 Super Mario Bros. Sin embargo, aquí va la cosa. Nadie lo puso allí. Básicamente es una colección de datos unidos por coincidencia que tomaron la forma de un nivel. La forma de poder entrar en este mundo es el siguiente. Sabes que hay una zona con cuatro tuberías al final del nivel 1-2, que te deja saltar hasta el mundo 4. Sin embargo, si llegamos a esta zona a través del camino alterno, tú puedes llegar a la primera tubería antes de que los destinos de los niveles sean asignados por el juego. Como resultado, el juego no sabe dónde mandarte y termina en un no nivel. La razón por la cual te muestra un menos uno, es porque el juego simplemente trata de leer los símbolos arriba de la tubería para saber a dónde te va a mandar. Y en esta ocasión, el único símbolo es absolutamente nada. Entonces, en lugar de mostrar el número del mundo y el número del nivel, te muestra menos uno. Que es un mundo nada, nivel uno. Lo que encuentras en este nivel es más que conocido por cualquier jugador de Mario Bros. que se respete. En la versión de Estados Unidos, estás atorado en un mundo submarino que se repite indefinidamente hasta que un enemigo te mata o se acaba el tiempo. Sin embargo, la versión japonesa tiene cosas más interesantes, como enemigos submarinos en la tierra. Pero más allá del misterio que presenta el juego, ha aflorado una nueva teoría que es tan interesante como perturbadora. En el juego, aparece un cubo llamado el cubo de compañía. Bueno, supuestamente este aloja a un sujeto de prueba fallido en su interior. Solo hay que saber interpretar las pistas. Primero, están los raros dichos de Glados. Dichos que afirman de que si oyes al cubo hablar o expresar cualquier tipo de emoción, solamente debes ignorarlo y seguir con tu camino. Al final, de la única cámara de pruebas en donde lo encuentras, debes arrojar a este amigo al incinerador para poder avanzar. Curiosamente, el logro que consigues desbloquear al hacer esto se llama fratisidio, que es el nombre que recibe el asesinato de un hermano. Lo que refuerza más esta teoría es que en uno de los muchos escondites de Randall podemos ver fotografías de personas pegadas en la pared, con cubos de compañía reemplazando sus rostros. Y si leemos el calendario de la derecha, descubriremos que dice las chicas de Aperture Science, lo que implica que las personas de la fotografía eran antiguos empleados de Aperture y que Randall los considera actualmente como cubos. Bueno, pero se pone más raro, si no lo has jugado, no lo sabrás, pero quienes si lo jugaron, recordarán esas barreras en los ascensores en los que solo puedes pasar material orgánica. Bueno, da la casualidad que en el Portal 2, en una habitación de donde está la única barrera descompuesta, es también la habitación donde se encuentra el cubo de la compañía, el cual, si pasas por una barrera activa, desintegrará el cubo dejando pasar solo la materia orgánica en su interior, o sea, el cuerpo. La 2 no quiere que sepas donde guardan los cadáveres, por lo que la experiencia de este juego se vuelve oscura y bizarra. Si juegas, hazlo pensando en este aturía, y todo el contexto del juego, te aseguro que va a cambiar. Vamos ahora al género del terror en los videojuegos. ¿Sabías que existe una leyenda urbana de un supuesto juego fantasma? Así como lo oyes, supuestamente en el año de 1989, salió al mercado un juego llamado Kill Wish. Se estima que 5.000 copias salieron al mercado. Los detalles son extraños, tanto por el contenido del juego, como por lo que pasa después de terminarlo. Y es que dejando a un lado la historia y sus personajes, cuando el jugador consigue acabar el juego, este se desinstala sin dejar rastro. Supuestamente, este sería el percursor del género del Survivor Horror. Y aquí pasamos al siguiente juego. Una de las sagas más famosas y existosas en la industria de los videojuegos es la franquicia de Silence Hill, y si eres un jugador de consolas, seguro en algún momento te sumergiste en este macabro mundo. Este es un juego difícil de comprender a primera vista, por lo que muchos se han enterado de todos los detalles de la historia y los secretos escondidos en el juego, jugándolo por completo más de 3 o 4 ocasiones. En la segunda entrega de Silence Hill 2, existe una teoría muy interesante. Para los que ya conozcan esta historia deberían saber que es una teoría un poco rara, pero verosímil. Ha surgido, ya que esta nos propone que Mary, la fallecida esposa de James, estuvo todo el tiempo en el baúl del auto y que lo habían olvidado por razones obvias. La base sobre en la que se apoya esta creencia, no son concisas, pero pueden ser convincentes. Entre los varios finales que este título nos propone, hay dos que relucen en esta teoría. Estos son, en Whiter, el final en el que James, en su máximo nivel de depresión, jura volver a reunirse con su difunta mujer manejando su coche hacia el lago y cometiendo suicidio. Como ella se supone que está en el auto, se reunieron. El otro final es Rivet. Otro final bien oscuro en el que podemos ver a James en un bote con el cadáver de Mary, mientras él intenta traerla de vuelta a la vida mediante un ritual. La única forma en la que James tuviera acceso al cuerpo es si lo hubiera traído al pueblo. Más adelante, la novelización de Silent Hill, que es Silent Hill 2 The Block of Memories, retoma esta popular idea. Dejando a un lado el tema del terror, vamos con una teoría muy popular, la cual es de otro juego de Nintendo, Super Mario Galaxy 2. Concretamente, la tercera galaxia del mundo 5 se trata del típico nivel volcánico bañado de lava de la saga Mariana. Pero las llamas es lo menos escalofriante, entre comillas, y es que seguro los más experimentados sobre el tema lo han de conocer. Si activas la vista subjetiva y miras hacia arriba a la izquierda, puedes notar la presencia de tres misteriosos seres que nos observan detenidamente desde lo alto del valle. Nadie habla de ellos en el juego, ni existe referencia alguna sobre su procedencia, solo sabemos que están ahí. Lo que más perturba a los jugadores que lo pudieron notar, es que no importa desde qué punto del escenario alcemos la vista, siempre están ahí. Las teorías, bueno, vinieron de montones. Todo suscitada al entorno de la posible identidad de estas alargadas criaturas de ojos huecos, se habla desde extraterrestres hasta kodomas. Si no conoces qué son los kodomas, son espíritus de la mitología japonesa que habitan en el bosque. Los usuarios que han logrado descifrar el código interno del escenario han descubierto que la textura del cielo se titula Beyond Hellville, es decir, más allá del valle del infierno. Y el nombre de la capa empleada lleva el nombre de Árboles del Valle del Infierno. En lo personal, solo pienso que son maneras de decoración, y no existe ninguna otra explicación o conspiración más allá de eso. Concluimos nuestro viaje por los mayores misterios jugables sin resolver, con el juego de error por excelencia, Wall of Warcraft. El enigma transcurre en una de las casas de Villa Dorada, situada en la zona este de la ciudad. Normalmente está vacía, pero a determinada hora, no puedo dar la hora exacta, dada que es un juego con servidores a nivel mundial, aparece un grupo de seis niños. En el piso inferior no sucede nada fuera de lo normal, hasta que subimos las escaleras y entramos en la habitación de los niños. Entonces, se le produce una música que no se escucha en ningún otro momento del juego. De hecho, en ocasiones se llega a oír una tremunda voz masculina que simplemente dice Vas a morir, o La muerte está cerca. Claro, en inglés. ¿Qué hacen ahí? Solo los programadores saben el motivo. Aunque si yo fuera un desarrollador, seguro pondría ese tipo de cosas únicamente para frickear a los jugadores. Y bueno, esto ha sido todo por ahora. Soy Claude. Nos veremos en los sueños. Nos veremos en el próximo video. ¿Te gustó este video? Si es así, dale un pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Agrega Claude of Orlequin en tus redes sociales. Facebook, Twitter, Google más. Los links están en la descripción del video. Y si quieres mandarle algún tema interesante o sorprendente, puedes ponerte en contacto directo con él en el siguiente correo. Contacto-claude-claude-forlequin.com Y claro, deja tu comentario. Esto fue Claude of Orlequin, y te esperamos en el próximo video. Gracias. Gracias.